El juez 59 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, regañó con severidad a John Paulus por haberse reído en medio de la audiencia en la que la Procuraduría pedía que fuera enviado a la cárcel por el crimen de Valentina Tres Palacios. Precisamente, cuando hablaba la delegada del Ministerio Público, el juez intervino y le llamó la atención a Paulus. Tras dirigirse al traductor para que le indicara al señalado que estuviera atento a la interpretación, dijo lo siguiente, A su turno, el abogado Juan Manuel Falla, defensor de Paulus, ofreció disculpas por su cliente e indicó que él ha manifestado su interés y compromiso de estar atento a la diligencia. Posteriormente, la delegada aseguró que las pruebas recopiladas por la Fiscalía en la investigación adelantada desde el pasado 22 de enero son contundentes y demuestran que existe inferencia razonable de autoría y participación de que Paulus habría cometido el crimen de la DJ y ocultado su cadáver. También dijo que el sospechoso veía a la víctima como un trofeo o un objeto, al precisar que, abro comillas, el señor John Paulus consideraba a Valentina Tres Palacios como una cosa de su propiedad. La representante del Ministerio Público también dijo que existe inferencia de un ciclo de violencia psicológica y física contra Valentina Tres Palacios.